¿Qué significa hablar de calidad en términos de turismo? ¿Qué significa hablar de calidad en términos de turismo? Esa pregunta nos hacíamos hace 10 años cuando comenzamos con esta gestión de la calidad. Porque a veces la calidad está asociada a más que nada a productos, pero no tanto a servicios. Y hemos descubierto un camino muy importante en la calidad vinculada con el turismo. Ello nos llevó a diseñar toda una estrategia de calidad, todos los distintos elementos que hoy estamos articulando para que la calidad sea una realidad vinculada con el turismo, para que dé valor agregado a los servicios de turismo y que definitivamente haya cada vez más personas que adhieran a estos sistemas de calidad. Desde las pequeñas empresas, desde las grandes empresas, desde los clubes de calidad, nuestro sistema argentino de calidad turística tiene un amplio menú para que todo el país, el gran país, el país federal, esté incluido en esta gestión de la calidad de turismo. En el Ministerio teníamos todo lo que es la parte de agencias, que es lo que la ley nos manda en forma directa a tener intervención, y todo lo que es la capacitación y calidad en el área de una dirección nacional. Y hoy la envergadura de las gestiones en las distintas áreas que abarca de tal magnitud que era necesario configurar y redimensionar el área de trabajo, por eso se ha creado recientemente la Subsecretaría de Gestión de la Caleta. Este Congreso de Bariloche creo que tiene que tener un compromiso por todos aquellos que hoy, de manera digital, están viendo los avances, están viendo los temarios, están viendo todas aquellas cosas que se publican en Internet. Es un buen momento para decidir la participación en Bariloche, porque San Carlos de Bariloche lo merece, porque el Congreso lo merece, y estar actualizado en los temas de calidad vinculados con turismo es una oportunidad que no se puede rechazar. Así que los invito a participar de este Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!